Falta Garrón, arranca Navas, arranca Navas, a buscar a Torres, larguito para Torres, larguito para Torres, larguito para Torres La quiere Iniesta, taconazo bueno para Fabregas, entrega ahí el autopase, vamos a buscar a Torres Navas La quiere Iniesta, solo por el segundo palo, había fuera de juego para Iniesta, rechazo de Fabregas, pase para Iniesta ¡Gol! 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 ¡España, España! ¡España! ¡España! En el once Segunda parte Es la prórroga En la final del mundial La maniobra de Fábregas Entregó para Iniesta Y marcó el Hidalgo Marcó el ingenioso Hidalgo En un lugar de la mancha En Fuente Alvilla Y me acuerdo de su nombre Marcó Andrés Iniesta Blanco de piel Azul grano de equipo Rojo de corazón España 1 Iniesta Holanda Con el gordo 0 El balón para Iniesta Iniesta de espuela Toca para Fábregas Fábregas para Nava Nava para Torres Vuelve a descargar Torres Descarga Mira Fábregas Fábregas para Iniesta Iniesta chuta El centro de la frontal del área Rechace para SES Chuta y SES El balón para Iniesta Iniesta, Iniesta, Iniesta ¡GOLD! ¡GOL! quック romántica ¡GOP! ¡GOL! tesi! ¡Gol de Iniesta! ¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Gol de Iniesta! ¡Este gol puede valer un mundial! ¡Este gol puede valer un mundial! ha marcado Iniesta, don Andrés, don Andrés, don Andrés, ha marcado Iniesta, ha marcado Iniesta, ha marcado Iniesta, ha marcado Iniesta, quedan dos y medio para llegar al final de la prórroga, ha marcado Iniesta, ha marcado Iniesta, y España va a ser campeona del mundo, ha marcado Iniesta, te quiero mucho Andrés, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, viva Andrés, viva España, ha marcado Iniesta, ha marcado España, Estamos a dos, a dos para ser campeones del mundo Memorable, celestial, divino, eterno, Iniesta Al once de juego, llegó diabólico Iniesta para el remate de una vida El beso de la gloria, la caricia de la eternidad Y a Dios pongo por testigo, al mundo entero Quiero llorar, quiero gritar, quiero abrazar a España entera ¡Qué grande es nacer Español! ¡Al fin, al fin, al fin lo conseguiremos! ¡España 1! ¡Serás eterno Iniesta! ¡Serás inmortal Iniesta! ¡Holanda 0! ¡Viva, viva, viva España! ¡Holanda 10.04! ¡Gracias! Gracias.